Con la ilusión de duplicar sus ahorros, Lisset Velázquez Lizarazo, una madre de cabeza de hogar que trabaja como educadora, dice haber entregado en San Gil 7 millones 200 mil pesos a una persona, quien actualmente dirige la sucursal de un importante y reconocido banco nacional, quien la invitó a participar en un club de inversión digital que realiza negocios con la moneda Bitcoin y prometía ganancias en un plazo no mayor a los tres meses. Me contactó para que participara en un negocio al que él llamaba compra y venta de divisas, o sea, él me explicaba que era algo así como compra y venta de dólares. Según lo que él explicaba, daba muy buena rentabilidad y había que invertir lo que valía el Bitcoin en el momento en el que uno invertía. Él me contactó en varias oportunidades, finalmente pues yo accedí, de modo que cada cinco días empezábamos a recibir rentabilidad. Entonces, a los 45 días recibía o completaba lo que uno invertía, y a los 90 días lo duplicaba, pero que la organización cobraba una cuota de administración o manera. Al momento de ingresar al negocio en internet, Velázquez Lizarazo contaba con 7 millones 200 mil pesos en efectivo. Sin embargo, en la fecha en la que debía recibir su primer pago, el dinero nunca llegó. Yo estuve el 30 de mayo, a las 6 de la tarde fui a la casa de él, había una señora con él, yo fui con una sobrina, y él, apenas yo llegué, me dijo que si llevaba el dinero. Entonces, para ese día yo tenía que llevarle 7 millones 200. Yo le llevé, le dije, claro, sí señora, acá los tengo, entonces me dijo, entréguemelos. Entonces, yo le dije, y la explicación dijo, no, entréguemelos, y ahorita le cuento todo de qué es y cómo es. Entonces, pues yo le entregué la plata, le hizo unas cuentas, dividió la plata con la señora que estaba con él, y cuando la señora se fue, pues él se sentó en su computador y empezó a explicarme. De una vez empezó a ingresar mis datos en una plataforma virtual. La plataforma se llamaba Gladiacoin. Entonces, ahí él empezó a ingresar mis datos. Después de más de un mes, no ha recibido un solo peso por la supuesta inversión, ni tampoco ha obtenido su dinero de vuelta. Al verse presuntamente engañada por el señor que la invitó, denunció ante la fiscalía y en la audiencia de conciliación. El hombre manifestó que lo único que hizo fue brindarle una asesoría. A los cinco días, yo estaba revisando, no me llegó nada. Yo le dije, doctor, ¿qué pasó con mi dinero? Me dijo, Lisset, hay un problema, la plataforma colapsó. Empezó a reenviarme mensajes de Gladiacoin, donde decía que se iba a posponer el pago, que se posponía el pago. Ya después empezó a ser grosero. Ya me decía, Lisset, usted hizo con su plata lo que quiso. Yo no puedo hacer nada. Tiene que tomar las cosas con calma. La fiscalía me dicen que ya pasó a un proceso penal, porque pues como no hubo conciliación, yo le dije a él, doctor, devuélvame mis 7 millones 200 y ya. Yo no pido nada más, o sea, devuélvame la plata que yo le entregué en efectivo en sus manos. Al ver que él no conciliaba, entonces se pasa a un proceso penal. Hay que esperar las investigaciones. Sin ahorros ni ganancia, Lisset se encuentra en una encrucijada para recuperar su dinero. Esta sanjileña no sabe si existe un mecanismo legal que la ampare. La razón, el Banco de la República no considera al bitcóin como una moneda. Además, no existe ninguna entidad en Colombia que vigile, invierta, intermedie ni opere esta divisa de Internet. Esta mujer más que denunciar lo que quiere es advertir a los sanjileños de este hecho, para que no caigan en la misma situación y pierdan su dinero creyendo en negocios fáciles, propuestos por personas que ocupan altos cargos, son reconocidos y gozan de prestigio a nivel local por su posición.